Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con el ingeniero Daniel de la Pared. Él es docente de la UCSG de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias a ti, Paula. Listo, ingeniero. Entonces, yo sé que uno de los eventos más recientes que tuvo la Facultad de Ingeniería fue justamente estas jornadas de ingeniería. Conversar un poquito acerca de cómo ha sido bastante superficial la gestión, cómo participan los estudiantes en este tipo de jornadas y los eventos que se dan en la Facultad de Ingeniería. Ok, sí, claro. Desde hace ya un tiempo, la Facultad ha estado organizando estas jornadas de ingeniería. Se ha estado tratando de tocar diversos temas, tratando de agrupar los temas tratados que sean del mismo área, para que tengan cierta congruencia los expositores a medida que van avanzando. Justamente el día miércoles tuvimos una charla en la que estuvo Daniel Petroche, que es de Holcim, Estefania Elciber, que es la directora de carrera de la Facultad, y yo. Estuvimos hablando de materiales de ingeniería, materiales de construcción, y coincidentemente, pues, los tres estamos tratando de temas más ecoamigables, cómo hacer reutilización de desechos para utilizarlos en materiales de construcción. Y la idea es, pues, exponer los temas de investigación que hemos estado trabajando los docentes. En mi caso fue el tema que trabajé como investigación en posgrado del 2012 al 2014. Estefania estaba hablando un poco más de su investigación que está haciendo ahorita como para el doctorado. Y la idea es que los alumnos, pues, se interesen más en investigación, que escuchen los temas que estamos trabajando, que hemos trabajado como docentes, tratar también un poco de las tesis que hemos estado dirigiendo, y las áreas que hemos estado tratando de abarcar como para captar la atención de los alumnos y que estén también, pues, más interesados en hacer investigación, en hacer experimentación durante su periodo académico. Sobre todo ya en la parte de titulación. Claro. ¿Qué es lo más importante también al momento de exponer, no sé cómo hayan gestionado ustedes su exposición, en este caso la conferencia que compartieron con estudiantes, docentes, y además personas que se unieron, pues, del exterior a también ser parte de este proyecto de investigación que ustedes realizaron y expusieron a la comunidad? Lo más importante es hacerlo todo claro, no entrar a un nivel de detalle tan grande, porque la verdad comienza a ser mucho número o muchos parámetros que se vuelve aburrido. Y en lugar de captar la atención, lo que hacemos es que la gente comience a salirse o se aburra, ya no quiera ir a la siguiente conferencia. Entonces, resumir en lo más básico y más sencillo, muchas fotos de lo que hemos estado haciendo, porque no son cosas comunes, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tres hemos estado trabajando en diferentes áreas, diferentes tipos de ensayos que no son comunes de hacerlos, o en el medio, o en el país. Entonces, fotos de estas cosas como que innovadoras o que le llamen la atención a los estudiantes. Lo que mencionas es que también hay participación de docentes de afuera, no solamente es la universidad que se une a las charlas. Es bastante bueno, crea como una especie de círculo académico, un círculo de cooperación. Hay este back and forward de preguntas con otros especialistas del tema, que hace bien en general, como para la comunidad académica y la facultad. En este caso, ingeniero, el tema del que usted expuso, ¿cuál es la importancia también de darlo a conocer a la comunidad? Mi tema era estabilización de suelos con adiciones de ceniza de cascarilla de arroz, que básicamente es que a un suelo lo hago más fuerte con cenizas, o lo hago más resistente. Más resistente sería el término adecuado. Entonces, la ceniza es un desecho que causa contaminación y en zonas arroceras, más que nada. Entonces, la idea es reutilizar un desecho para crear, pero no voy a crear un menor impacto porque el impacto ya está hecho, pero usar ese desecho, es como que estoy reciclando basura y creando algo favorable de ese desecho. Perfecto. ¿Y cómo fue también? También, pues, me imagino que esto fue un proceso bastante largo. Me cuentas que es un proyecto de investigación de hace algunos años atrás. ¿Cómo ha sido también este proceso de ya finalmente tener los resultados y ahora exponerlo ante la comunidad? Fue, a ver, el tema este de ceniza de cascarilla de arroz empezó en mi pregrado, que yo estuve 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta el 2011. Yo en el 2011 trabajé la tesis de pregrado en la Católica. Entonces, ya comenzamos a trabajar con este producto, pero en hormigón. Y tuvimos buenos resultados, como que ganando resistencia. Luego, en el posgrado, comenzamos a revisar con mi tutor qué podíamos hacer. Le comenté el tema este de las cenizas y el efecto que tuvimos. Entonces, tratamos de probarlo en suelos. Mi especialidad es en ingeniería geotécnica, suelos. Y comenzamos a hacer una serie de experimentos. Tuvimos resultados iniciales buenos. Y a partir de eso, pues, comenzamos a hacer ensayos un poco más complejos, con equipos que no son tan comunes, por lo menos acá en el medio, en Ecuador, que donde estaba estudiando, pues, tuve la suerte de que estaban a disposición mía. Y me dieron libertad de hacer experimentación con estos equipos. Perfecto, ingeniero. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acá en la agenda universitaria, así que no se despeguen de la señal de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el ingeniero Daniel de la Pared, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, ya les conversaba, entonces, acerca de este proyecto de investigación, estos resultados que también van a ser expuestos, bueno, expuestos en las jornadas de ingeniería. Cuéntame un poquito también cómo dentro de la Facultad de Ingeniería se impulsa, se fomenta la investigación en nuestros estudiantes. Lo que tratamos de hacer la mayoría de docentes, independientemente del área en que estemos, es que hagan investigación, comiencen a experimentar, a probar cosas nuevas, en los trabajos de tesis y también, pues, en los trabajos de tutoría. Obviamente las tutorías son muy cortas, estamos hablando de no más de tres semanas en las que van a trabajar en eso, pero la tesis sí, son cuatro meses en las que van a tener chance de tratar de probar una idea que tienen o alguna idea que trabajaron con el profesor, tener experimentos. La ventaja es que en la facultad hay laboratorios, laboratorios altos, laboratorios suelos, muchas veces pues trabajan en laboratorios externos, pero es a lo que estamos apuntando, a que el alumno se interese en hacer investigación, a que haga ensayos, a que saque conclusiones, a que tengan este afán de poder investigar y tratar de, no descubrir algo nuevo, pero por lo menos de tratar de experimentar y ver qué pasa haciendo diversas cosas con diferentes materiales. ¿Cómo es el apoyo también que se le da por parte de los docentes, docentes que también son investigadores? ¿Cómo es el trabajo entre ustedes al momento de realizar un nuevo proyecto de investigación? ¿Entre los docentes? Entre docentes, estudiantes, muchas veces trabajan. Entre docentes es bastante bueno, la verdad. Con los que vimos la charla ayer, con Stephanie nos llevamos súper bien. Ella, en la empresa que trabajo, tenemos laboratorio, entonces hemos colaborado, ella me ha ayudado con mis tecistas, yo la he ayudado con los de ella. Yo creo que el ambiente en la Facultad de Ingeniería es muy, muy bueno, es súper como que cooperativo entre docentes y estudiantes también. Normalmente cuando dirigimos tesis, prácticamente los adoptamos a los alumnos. En mi caso los traigo a trabajar a la empresa y que hagan la investigación y me tienen cerca. Entonces, mientras están trabajando en su tesis, pues estoy yo, está el resto de ingenieros que trabaja acá y pueden hacer consultas de manera directa. Y también da chance que rinda más el trabajo de investigación. Y qué gran oportunidad también de tener este contacto ya con la vida laboral antes de graduarse. Ellos ya pues tienen conocimiento de lo que va a ser su profesión. Sí, la verdad sí. La otra ventaja es que muchos de los docentes en la Facultad de Ingeniería trabajan en empresas que dan esa oportunidad de que el tesista vaya y haga su práctica o su investigación y muchas veces se quedan haciendo pasantías. Holcim también colabora mucho con esto y hacen pasantías en Holcim mientras hacen la TES. ¿Cuál es la importancia también de que los estudiantes se den esta oportunidad de que tengan también esta ventaja bastante buena de poder experimentar antes de graduarse, ya conocer cuál es el campo laboral, ya saber de qué se va a tratar su profesión y juntarse con profesionales que ya saben de lo que se trata pues la vida ya profesional? Yo creo que les ayuda bastante como a que fluyan más las ideas y a que se suelten un poco más en el ambiente laboral. A lo mejor cuando recién nos graduamos estamos un poco tímidos o tenemos miedo a equivocarnos, entonces a cada chance de que eso es que equivocarse es parte de aprender. Entonces en la tesis puedes hacer todos los errores que quieras, es la tesis. No es la vida profesional. La puedes corregir y te graduas y aprendiste de él lo que no salió bien. Y yo creo que eso es lo más importante, que aprendan a que tienen que preguntar, se van a equivocar mientras van a estar aprendiendo, experimentando y les va a dar más confianza a ellos. Entonces en el momento que salen ya a trabajar se van a sentir mucho más seguros de lo que están haciendo. Incluso a interactuar porque en la universidad la interacción es entre compañeros o estudiante-docente, que no es lo mismo la interacción entre profesionales. Entonces a mi parecer esa es una gran ventaja. Comienzan a soltarse más, a soltar la lengua más y tener mejores relaciones en el momento de explicar proyectos y todo. Claro. Hablando también acerca de la facultad de ingeniería, ingeniero, muchos de nuestros, las personas que ven de nuestros televidentes, tal vez no tienen idea mucho de qué carrera quieren escoger o tal vez tienen en mente que la facultad de ingeniería le ofrece alguna carrera que le podría gustar. ¿Cuáles son estas habilidades, estas carreras que ofrece la facultad de ingeniería y qué cualidades tiene que tener una persona que se anime a estudiar este tipo de carreras? La facultad de ingeniería tiene dos carreras que es sistemas y civil. Yo estoy en civil. La ventaja que tiene la ingeniería civil es que hay una gama muy, muy amplia de especializaciones en las que se pueden dedicar. Entonces, puede estar en aguas, puede estar en suelos, puede estar en pavimentos, puede estar en estructuras, puede estar en ambiental y me puedo ir de largo con todas las áreas. Entonces, si no me gustan los suelos y quiero hacer hidráulica, pues lo puedo hacer. En el pensamiento académico vamos a ver un poco de cada materia de diferentes áreas en la que ya vamos a poder ir, en la que ya el alumno va a poder ver qué le gusta y qué no, porque nunca les va a gustar todo a nadie. Entonces, van a ver qué área o qué materia es la que sienten más afín. En la investigación van a poder trabajar un poco más en eso y de cierta manera cerciorarse qué es lo que les gusta y avanzar. Lo otro es que mucha gente escucha ingeniería civil y se imagina que están construyendo. El ingeniería civil no solo es construcción, también es diseño, no solamente es trabajo en campo, también es trabajo en oficina. Es muy, muy amplio y yo creo que es una rama bastante interesante en la que si no me gusta estar en sol, puedo estar en oficina. o si no me gustan las estructuras puestas en aguas o en suelos, en asfaltos, que si me gusta hacer ensayos en laboratorio lo puedo hacer, que si no quiero hacer eso y quiero dedicarme a costos, también. Entonces, da ese abanico de especialidades que se puede escoger. Una gama también bastante alta de cosas que se pueden realizar si uno elige estudiar la carrera de ingeniería civil y nos comentaba un poco también Ingeniero acerca del campo laboral que tiene y la gran cantidad de especialidades que se ofrecen. Hablando netamente de la suya, cómo poder ir pues ahondando en ese tipo de información, cómo poder ir encontrando el camino, si es que tal vez esto es lo que a mí me gusta. En mi especialidad, a ver, nosotros tenemos como que dos partes, la de campo y la de oficina. De los datos de campo pues sacamos los parámetros y con esos parámetros diseñamos. Entonces, te tienen que gustar las dos cosas, te tiene que gustar estar en campo y también estar en oficina. Y es ir a obra, ir a obra, estar en el laboratorio, comenzar a trabajar con materiales, ver si realmente es lo que les gusta porque si no, no lo van a disfrutar o se van a aburrir rápido y van a echar o la carrera o la rama. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos en el tercer bloque de Agenda Universitaria así que no se despeguen de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Y conocíamos también un poquito de ingenieros acerca de la Facultad de Ingeniería y nos hablaba acerca de la carrera de Ingeniería Civil. Ya estamos terminando, ya fue la última semana casi de clases regulares, de exámenes, se vienen los supletorios, etc. Y muchas personas tal vez están optando por la UCSG como su universidad. ¿Por qué estudiar también Ingeniería Civil, en este caso, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Yo siempre la recomiendo, no solamente porque es donde me gradué, donde doy clases, pero la ventaja que tiene sobre otras universidades, y no sé si está bien querida que tiene cierta ventaja sobre otras universidades, pero es que los docentes que dan clases o tienen empresas o trabajan en empresas que siempre están relacionadas al medio. Entonces, los alumnos están expuestos o les presentan siempre casos reales, no solamente lo que se ve en el libro, hay la oportunidad de visitar empresas, de visitar obras que normalmente no es fácil acceder por cuestiones de seguridad o porque son obras privadas, obras públicas. Yo creo que esa es una gran ventaja y la verdad en todas las áreas hay profesionales que son muy reconocidos a nivel nacional y es una gran ventaja para el estudiante el hecho de poder pegarse a este profesor y que el profesor todos son súper, súper verdaderos. Desde que yo estuve estudiando allá, ningún profesor es mezquino o no está dispuesto a llevarlos a la visita técnica o a la obra que está trabajando o presentan fotos e información del proyecto y ese acercamiento a obras reales que se están ejecutando en ese momento o que no hace mucho terminaron de ejecutarse es bastante bueno para el estudiante y si no es solo ver los casos de un libro o abrir YouTube y presentar un caso no se vuelve tan real y tal vez un poco aburrido. Entonces yo creo que esa es la principal que se ha aumentado. Nos comenta, ingeniero, que usted es graduado de la UCSG. Sí, soy graduado. En el 2011 me gradué en la Universidad Católica. Como graduado también, ¿cómo es el sentimiento de estar impartiendo a sus estudiantes el conocimiento que en algún momento fue impartido por su alma mater? Es bastante cool, la verdad. Si no hubiese graduado en la Católica no hubiese estudiado dando clases en la Católica. La verdad es algo muy de apego a la universidad, apego a mis profesores. Cuando entré a dar clases tenía 25 años, semestre B del 2014. Entonces, el hecho de haber salido hace un par de años como alumno y estar ahorita compartiendo como docente con las personas que fueron mis profesores es súper bueno y de ahí esa apertura de que ya nos conocíamos antes como docente-estudiante, ahora docente-docente. Y como te decía al inicio, la verdad, si no hubiese estudiado en la universidad seguramente no estaría dando clases en ella porque hay ese apego que me llama, bueno, me fue bien, los profesores fueron súper generosos conmigo y tratar de hacer lo mismo. Y también porque la UCSG crea excelentes profesionales. Hablamos un poquito también acerca de la situación actual y es que muchos de los estudiantes y usted como docente joven también se preguntan cómo ha sido este último año a raíz de la pandemia las clases virtuales, las tan encantadoras clases virtuales que a todo el mundo le gusta, cómo ha sido su experiencia también, ingeniero. No les voy a mentir, al inicio fue duro para ambas partes. Nadie esperaba que nos iban a cerrar tres meses y luego tres meses ya va un año y medio. Entonces, al inicio duro estábamos acostumbrados por lo menos yo estaba acostumbrado a que imprimía los casos o los proyectos y los llevaba o pasaba los proyectos por los dejaba en la computadora del salón, los copiaba en los alumnos, comenzábamos a compartirlo, entonces me tocó pasar todo ya a un PPT, a un PowerPoint que normalmente no lo manejaba con PowerPoint sino que entregaba proyectos y comenzábamos a rayar la pizarra. pensé que me iba a tomar menos tiempo preparar esos PowerPoints, no les voy a mentir, todavía los iba actualizando de vez en cuando. Eso se vuelve un poco, estoy seguro que los alumnos se aburren más porque no hay esa interacción directa, entonces ya no puede ser la clase dos horas. En dos horas de clases presenciales sí, se lo maneja súper bien, pero en dos horas de clases virtuales, por más que estemos como en las cámaras prendidas, a veces se vuelve un poco lento. Sí, yo creo que en general todos extrañamos las clases presenciales, pero nos ha ido bien, el primer semestre fue así, el segundo y tercer semestre que hemos dado de manera virtual pues ha estado fluyendo mucho más, creo que tanto alumnos como profesores le hemos agarrado el golpe a esto, mucho WhatsApp, las plataformas de muro le ha ayudado un montón, también, o sea, la plataforma en la universidad el primer semestre online, al segundo y tercer semestre es un cambio completo, cada vez se vuelve más amigable, da más facilidad, califica por mí. Lo mejor en todo. Sí, se vuelve más fácil, pero hay materias por lo menos en nuestra carrera que son prácticas, entonces enseñar cómo se hace un ensayo o en mi caso mostrar un material, o sea, si estoy mostrando, o sea, si les comienzo a mostrar una roca o algo por cámaras, no es lo mismo que el alumno la pueda tener y ver y poder experimentar un poco con ese material y lo que he tratado de hacer es que hacemos una visita por semestre a la empresa en la que ellos puedan familiarizarse con los equipos y todo. De todas maneras, pues, ha solucionado esto y ha tratado de que ellos puedan sentir como en clases. Exacto, sí, como que una visita de dos horas y media por semestre en la que cubrimos como que un resumen de los temas que hemos visto en las clases en línea y que comiencen a ver ya las cosas de cerca. No es lo mismo si este es el equipo y vemos la foto del equipo a que vean el equipo en persona. Y justamente la Facultad de Ingeniería pues no ha parado, no se ha detenido con todos los eventos además de todas las conferencias que realiza, han realizado diversos webinars. ¿Cómo ha sido también la participación por parte de la Facultad a todos estos eventos virtuales que sé que han tenido también especialistas nacionales e internacionales? Sí, la participación ha sido buenísima, se ha movido un montón desde la pandemia, antes de eso sí, estaban los seminarios y todo, pero yo creo que el encerrarnos ha dado también un chance de que pensemos en cosas nuevas y ahorita es súper fluido, esta semana tuvimos uno, creo que hace dos semanas hubo otro, ayer hubo otro, fueron dos fechas seguidas esta semana, el día miércoles hablamos tres profesionales y ayer creo que fueron seis, fue una conferencia más larga y ayer hubieron extranjeros, profesionales de otras universidades o de otros países, otras empresas, entonces el networking que se crea a nivel de universidad, a nivel académico, a nivel profesional también es bastante bueno y la verdad es que los que están encargados de eso se han pasado, le han metido muchas, muchas ganas. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Gracias a ti. Ha sido un gusto poder tenerla con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y con esta información amigos de UCSG Televisión, nos vemos en la próxima ocasión, mi nombre es Paula Kun, quédese en la sintonía de su canal universitario. Gracias. 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 Gracias.